Franco, Sandra, buenas tardes. Y se está dando desde el viernes 20 de enero un corte selectivo e informativo en la entrada de la ciudad de Belén sobre la ruta 40 en Catamarca porque lo que están planteando claramente los manifestantes es que ya llevan 15 años de exploración de la mina Cielo Abierto bajo la Lumbrera y lo que ellos denuncian es que de lejos de cumplir con las promesas de progreso, de empleo y de minería rentable lo que ha traído a esta zona es contaminación falta de agua potable e incremento de los casos graves de salud como por ejemplo el cáncer por eso han decidido sumarse a la protesta que había en Famatina se están aquí sobre la ruta 40 se están deteniendo básicamente los camiones que llevan suministro para la mina muchos de ellos llevan explosivos como el gasoil y el nitrato químicos como el ácido y el ácido sulfúrico bueno, los alimentos y otro tipo de elementos ustedes saben que hubo detenciones en las últimas horas sobre todo en la zona de Santa María que es al otro lado de la montaña por eso vamos a conversar con algunos de los asambleístas con Leandro Cuesta que ha venido de Córdoba Leandro, ¿cómo están viviendo ustedes esta situación? realmente complicada pero el campamento se mantiene sí, se mantiene porque en realidad todos creemos que la lucha es una sola que todos los vecinos, todos los compañeros que vienen de diferentes lugares del país estamos sosteniendo esto porque creemos que es un momento histórico y en realidad está en los pueblos la decisión o sea, nosotros creemos que nuestro principal enemigo no es la lumbrera sino el miedo y el aislamiento al cual estos monstruos nos han sometido durante muchos años entonces creemos que la situación, digamos, los pueblos de la cordillera están de pie están despertando y por eso creemos que la lucha es una sola sí, digamos, ha habido, hay constantes acosos, digamos, de gendarmería, de policía tuvimos una orden de desalojo el martes que bueno, que gracias a la lucha y a los compañeros que se vinieron de diferentes puntos del país se pudo revertir porque bueno, también hay una complicación ahí si esto pertenece a una ruta nacional o si pertenece a la justicia provincial pero está claro, digamos, que hay una complicidad entre la minera y el poder judicial de la provincia ¿Ustedes las consecuencias ambientales ya la están sintiendo en la zona? Sí, de hecho, habla con cualquier agricultor de la zona y te dicen o sea, la reducción de los cultivos, de los tamaños de las frutas y bueno, el caso de Belén, Belén estuvo enero, digamos, estuvo semanas sin agua salía barro de las canillas o sea, claramente está y hay cosas mucho más graves, por ejemplo, lo que vos mencionabas Belén y Andalgalá tienen de promedio 800% mayor casos de cáncer que el resto del país o sea, desde que llegó la lumbrera acá lo único que ha llegado es contaminación, muerte y saqueo Julio Herrera, vos estuviste detenido en las últimas horas ¿por qué se dieron esas detenciones en la zona de Santa María? Este, bueno, ayer a la mañana estábamos con cinco compañeros generando un bloqueo al insumo y a todo lo que tenga que ver con emprendimiento minero sea persona donde estábamos el fiscal, este, Julio Esteban Landíbal nos maltrató verbalmente e inmediatamente nos hizo detener y nos puso en carácter de incomunicados nunca nos explicó por qué este, yo llego con estas palabras diciéndonos, ¿quién mierda son ustedes para venir a corte acá? que él mandaba ahí en Santa María este, nosotros venimos de estar 13 días en Famatina seis días en el bloqueo y de ahí pasamos a Santa María a generar otro bloqueo más con varios compañeros que en realidad lo que somos nosotros es resistencia a Cacán dentro de estos valles pueblo milenario con el derecho al territorio y nos vemos avasallados de hace 15 años por las leyes de este Estado que ha acomodado a una empresa extranjera para que nos saque, nos contamine y nos mate este, nosotros luchamos como cultura ancestral de estos valles y lo que estamos generando es de que nos empecemos a ver de nuevo como hermanos todos los pueblos que esos nombres que nos han puesto nos han puesto hace poco tiempo para dividirnos y el movimiento que se está generando en Famatina Belén, Santa María, Maicha, Quilmes hasta donde hemos podido ir antes de ayer es un movimiento que no lo van a poder parar por eso es demasiado evidente que de la forma con que se está actuando ahora la servidumbre del Poder Judicial al servicio de esta empresa extranjera que es Estado en Catamarca Mientras tanto la lumbrera sigue funcionando y los camiones siguen pasando con explosivos con productos químicos y sustancias muy peligrosas por estas rutas y estos paisajes Sí, sí, hace, en los primeros días del bloqueo se logró parar dos camiones con explosivos que ellos mismos llamaron a la Gendarmería para ver cómo podían arreglar para pasar y la Gendarmería les controló los camiones y no tenían precinto de seguridad y no tenían una escolta también de seguridad con la que deben manejarse o sea que el mismo jefe de Gendarmería nos contó de que ellos tienen orden del gobierno nacional de no tocar un camión minero pero sí pueden joder a un ciudadano común o sea que la impunidad que tienen las empresas mineras para manejarse en el territorio es total con la venia del gobierno nacional Muchísimas gracias Bueno, de esta manera hay un dato también importante para destacar, Franco, Sandra Nosotros comentábamos en los últimos días las cuestiones políticas de fondo que hablan de complecidades con las empresas multinacionales en La Rioja, el caso de Bede Herrera del gobernador en San Juan, el caso del gobernador Gioja y aquí, en Catamarca la gobernadora Lucía Corpache antes de ganar las elecciones decía el modelo minero no favorece al pueblo voy a abrir el diálogo y sin embargo después de las elecciones dijo que este era un pueblo minero y hace hincapié justamente en la producción minera como uno de los recursos económicos más importantes que tiene esta provincia Muy bien, Ignacio muchas gracias Hasta luego Hasta luego